Decían que la hija era un diablo, mentiras no traían nada Y aunque no había una cintura, era una pistola escura Pero no había un día, perdón de la hija, que le había una cintura Y aunque no había una cintura, no había una cintura Y aunque no había una cintura, era una cintura A ver y te darás nada en el poder de un gobierno Oh, mamá, es de mí, oh, sí, bueno, yo, 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 yo Yo, mamá, es de mí, oh, yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!